El café y el chocolate van de la mano, los dos tienen sabores totalmente distintos, pero hacen una combinación muy espectacular que vale la pena hacértela en casa. Por acá vamos a combinar café con chocolate. El chocolate se lleva muy bien, el café y el chocolate van de la mano, los dos tienen los sabores totalmente distintos, pero hacen una combinación muy espectacular que vale la pena hacértela en casa. Para hacer el café en cafetera eléctrica necesitamos un molido no a punto de talco, no tan fino, ni tampoco a punto de arena, pero necesitamos uno que esté en medio. Entonces lo puedes pedir cuando vas al expedio que te vendan un café molido para cafetera eléctrica. La textura del molido es ni a punto de talco ni como arena, sino que se siente un poco granuladito, pero no tanto. Entonces ahí ya tenemos listo. Listo, vamos a hacernos más o menos como dos tazas, dos tacitas de estas de café, o sea, son un poquito más medianas, realmente son como de 8 onzas. Entonces vamos a poner aquí, como ya dijimos, lo recomendable es que ya pusimos, voy a dejar un poquito aquí el café, ya pusimos un poco de agua aquí en el depósito, y como ya lo hemos dicho anteriormente, vamos a humedecer primero el filtro. Vamos a prender la cafetera, vamos a irlo humedeciendo un poquito, vamos a dejar pasar un poquito de agua, que vaya pasando. Mira, hay dos formas en las que puedes hacer este procedimiento. Lo podemos hacer directamente poniendo aquí en la base el café junto con el chocolate para que se infusione los dos, mezclen, porque filtran muy bien, porque el chocolate viene también un tanto granuladito, entonces permite que con facilidad pase también el café y el chocolate, y es una manera más práctica de hacerlo. La cantidad de chocolate que le quieras poner, pues realmente lo mides a lo básica, al gusto, puede ser si te gusta un poco el café o un poco de dulzor, más dulzor, pues le pones más chocolate o menos, o directamente en la taza, así que como lo prefieras. Yo preferiría hacerlo en la taza, y vamos a ponerle, le voy a poner unas de estas cucharitas pequeñas, con esto está bien, ahí la apagamos ya, para que ya humedeció bastante nuestro vino. Yo creo que con unas cuatro cucharaditas de chocolate, más o menos así, nos queda bien rico. Ahora sí, ya está húmedo nuestro vino. Vamos a apagar nuestra cafetera, y vamos a ponerle aproximadamente una, dos y tres cucharaditas de café. Listo, bajamos. Te digo, lo puedes hacer de dos formas. Una, aquí, puedes poner el chocolate, o puedes poner acá el chocolate, también combinarlo con el café, pero, pues yo creo que a veces ya estando en familia, a veces pues uno solo quiere el café, otros quieren disfrutar, pues probar un poquito de la experiencia del café con el chocolate, pues ya depende de cómo lo quieras tú hacer. Entonces vamos a filtrar nuestro café, cafecito molido. Nos va a quedar muy rico. Acá en... Ya tenemos, te digo, ya pusimos el chocolate. Es un chocolate que nosotros, bueno, yo acá lo hago en la casa, realmente todo esto el cacao, con un poco de canela y azúcar, y te queda un chocolate, pues hay que llevarlo al molino, y nos queda muy, muy rico. Mira, bueno, ya tenemos bien, ya filtró nuestro café, ya terminó de pasar, entonces le vamos a poner un... Ya tenemos, ya lo dije hace rato, aquí huele rico el chocolate. Ya tenemos el chocolate, cafecito, pongámosle un poquito nada más, hasta ahí nada más, no es todo, para comenzar a disolver el chocolate, antes de agregar el resto, que si no se nos van a quedar algunos grumos sin disolver, así vamos disolviendo nuestro chocolate, mira qué rico, huele delicioso, ya comienza a... huele rico. No sabes qué rico queda este café, con chocolate, nunca, nunca pensaríamos que se llevara también, café con el chocolate, ahora sí, hasta le podemos hacer como el... como el aventoso, pues mira. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y listo. Y ya está, ya tenemos nuestro rico y delicioso, café con chocolate, chiquito para que lo disfrutes en tu casa, ya no creo que le tengas que agregar para nada, ningún poco de azúcar, ni nada para que le cambie el sabor, y se mantenga la mezcla, pero algo... ¡Oh! Qué rico, quedó delicioso, quedó rico. Pues ahí está amigos de las cápsulas de café, síganos viendo, póngale este, like, déjennos sus comentarios, para que podamos seguir haciendo, este, este tipo de sabores, que les gusta, que no les gusta, pues háganos saber, para seguir haciendo, más cápsulas, y poderles dar a ustedes, mayores tips, y se puedan preparar un rico café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!